Han pasado 14 años, 6 meses y 21 días de la primera vez que los jalapeños le dieron su voto de confianza al empresario Ricardo Agüet Vardahuil, para que fuera presidente municipal de la capital veracruzana. Esta ocasión no fue la excepción y nuevamente fue electo para llevar las riendas del municipio, tiempo que ha cambiado y no será nada fácil, pero tampoco imposible. Para don Ricardo, el ser nuevamente alcalde de Jalapa es un reto, un compromiso que ha tomado con responsabilidad, pero además una satisfacción de ayudar a que Jalapa sea de las mejores ciudades donde su población se desarrolle en un ambiente de oportunidades y tranquilidad. Por ello, es que una de sus principales acciones es llevar a cabo una coordinación especial con los municipios aledaños, logrando una región importante en conjunto para los principales temas como seguridad, vialidad, medio ambiente y economía. Jalapa ya es una ciudad que está en el escenario de proyectos que sean metropolitanos, que tienen que ver con temas ambientales, proyectos ambientales metropolitanos, de movilidad, que tiene que ver con una ciudad que tenemos 11 municipios que son los más cercanos en esta zona metropolitana y que tenemos una conexión diaria de vida, de educación, de empleo, de negocios y que eso le trae economía a Jalapa, pero también le trae una presión enorme en cuanto a los servicios y por eso necesitamos una gran inversión. En entrevista para Meganoticias, encontrarse con una nueva ciudad, con mayor número de población y con cientos de necesidades, es una forma de duplicar esfuerzos y buscar las estrategias para transformar la Atenas Veracruzana, dando resultados favorables. Los recursos, pero más que nada coordinación de esfuerzos, donde participen los tres cabildos, donde estén de acuerdo en cada quien hace su trabajo, tanto si es una obra de vialidad importante, que cada uno resuelva el paso de servidumbre, que resuelvan los temas ambientales, que resuelvan la aprobación de cada gobierno municipal y que en conjunto podamos llegar a acuerdos que permitan inclusive, alguna parte también tendría que estar la federación por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero esto se puede, esto sí se debe de hacer, sería algo que le vendría bien, inclusive en tema hidráulico, el tema del agua es muy importante para todos los municipios, el tema ambiental no se diga, el tema económico y la detonación económica también tiene que ver con un acuerdo y yo creo que se van a dar este tipo de acciones. Expresó que con su experiencia legislativa, los proyectos que se presenten podrán ser exitosos y obtener los recursos para ejecutarlos, donde los empresarios jalapeños tendrán la oportunidad de participar en la licitación de forma transparente y apegados a la ley. En el marco normativo legal, no creo que haya otro sistema, el alcalde no puede disponer sino de apegarse precisamente a la legalidad y la legalidad es que haya una inscripción correcta de todos los proveedores de obras y servicios que estén debidamente inscritos en el padrón, que se cumpla con todo lo que exige de documentación para que sean factibles o sujetos de ser invitados a los concursos, nosotros ya sabemos el camino. El senador con licencia aseguró contundentemente que en su administración no cabrá nadie que vaya en contra de la legalidad, sin embargo será un gobierno que no distinguirá sectores sociales y servirá para todos. No voy a defraudar la confianza, los que votaron por un servidor y los que no votaron que estén tranquilos tienen el mismo derecho de acercarse a un servidor y que yo los atienda con todo el respeto, ya siendo autoridad para ir resolviendo los problemas que se puedan tener al alcance. Con información de Sara Landa, Meganoticias.